Ay, ¿qué haces, güey? No me quiera culiar a usted. Ah, no mames, güey, no estoy diciendo esas cosas, me pone triste. Eh, ¿cómo que no alcanzas hasta el partido de la barda? ¿No eres mexicano o qué? Pues no, güey. No, güey, soy una broma, aunque una broma soy. ¿Qué es la aberración cromática? ¿Qué es la aberración cromática? ¿Qué fue eso? Una broma. Una broma aquí. Oh, estos bros se van a levantar, no. ¿Qué es la aberración cromática? ¿Y aquí qué hay? Quiero que el mundo Porque no tengo el ritmo Porque no tengo el ritmo Rick Grimes ¿Quién? El Rick Grimes Rick Grimes Rick Grimes Blimeados ¿Es broma o qué? ¿Es broma o qué? ¿Es broma o qué? ¿Es broma o qué? ¿Una broma es? Refugio ¿Y cómo lleva el refugio? Ah ¿Qué? ¿Cómo lleva su perfugio? ¿Es broma o qué? Sí, una broma ahí Yo recuerdo que esto fuera refugio ¿Cómo sacó la interfaz de NVIDIA? Ah, es que es otro refugio Ah, cabrón ¿Vos sois aquí? No Ay, güey Voy a arriesgarme, si me matan Debo meter unos pesos ahí Es bromeo, cudo El mero Yoyo No, ese güey ya se ve bien mutado, espera Voy a morir Ay, te dije, perro Que no tengo el ritmo Muerte, muerte No, 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 no Muerte, muerte, muerte Muerte, muerte, muerte No, 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 no Muérdese 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 No, 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 no Mierda, ¿o qué? Ay, güey Es broma que sabía Uuuuuh Que sabía Ay, Fer ¿Era broma o qué? Ah Una broma, eh Que sean balas, que sean balas, que sean balas, que sean balas Uy, de escopeta Se me sirven El vazo muteado, güey, ya no se aguanto Uy Es que ahorita es muy chofer Ay Ay, güey Ay, güey El prosti Por un giro Es broma Aquí Una broma Ahí Porque no tengo rino No tengo rino Aquí No tengo rino ¿El prosti? ¿El prosti? ¿El prosti? ¿El prosti? Ay Este p... ¿Qué, güey? ¿No? ¿Así? ¿El prosti? ¿El prosti? ¿El prosti? No, no, no Esa es otra Se me pio el león ¿El prosti? ¿El prosti? ¿El prosti? ¿El prosti? ¿El prosti? Hola Solo en el el olvido sola sola con su espíritu sola en el que? en el puerto de quien? que hablas ay wey mientras abusos ciudadanos es mas fácil matar los planes de que te transformen en esas cosas bien pensado ay no se si entrar me van a culear es broma o que? puta madre wey ya caja que wey no 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 y dicen esto es muy rápido Supuestamente se guarda el juego ahí, Fer. ¿Entraré o qué? ¿A que me culen? No, güey. Que no sé si hay monstruo o no. El monstruo. Pues ya será, aguantale. En el muelle de la ca... Chola. Suena la unidad. Uf, 200s de daño. Digo, de piezas. Cinco rayos de fuerza manejo. En el muelle de la ca... 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 En el muelle... En el muelle de la ca... 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 En el muelle... En el muelle de la ca... 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 En el muelle... En el muelle de la ca... 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 Vamos a ver... En la ca... Me regalamos... Muy chiquito de... En el muelle de la ca... En el muelle de la ca... Pero pues... De una... De una... Aunque sea sólo un... Un vatillo que mate... De una... ¡Uff! Mmm... Que la verga... El refugio de O'Neill. 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 El refugio de O'Neill.